Porque José ahora ha desvelado el nuevo culebrón en el que está metida Isabel Pantoja. Una historia de amor, pasión, traición y hormonas. Esto es... El amor en los tiempos de la adrenalina. Bueno, es José, sí. Esto no me lo habíais contado. Yo no sabía que estaba José nuestro correspondiente en el alcalá de Guadalajara. Te temo, José. A ver, vamos a ver. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Tengo muchísima información para dar hoy. A ver, José, que sabes que la tele va muy rápida. Dispara. Isabel Pantoja tiene una adrenalina muy amorosa. ¿Tiene qué? Virgencita de Guadalupe, Ana Morgay. ¿Me estás diciendo que Isabel Pantoja tiene una adrenalina muy amorosa? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, Sara de las Mercedes. Pero no nos puedes dejar así, Ana. Que hemos tomado la entrada y queremos ver la peli sin introducciones. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Mantengamos un poquito la calma, que igual todo esto no es nada. Si no sabemos ni lo que es una adrenalina muy amorosa, en castellano no existe a lo mejor. Mira, igual es la nueva canción de Kevin Roldán. Pero y eso, pero y eso que Marta es amorosa como los osos, tiene que ser bueno. Ana, sigue, sigue, sigue. Está bien, voy a contentar vuestras ansias. Es verdad que nosotros no sabemos lo que es adrenalina amorosa, pero José Fernández, nuestro excelente informador, sí lo sabe. Lo que pasa es que le simula fenomenal, ¿eh? Adrenalina muy amorosa. ¿Qué significa eso, José? Una que está ahora mismo muy perfecta y muy reconciliada con un especialista dentro de la prisión. A ver, José, yo creo que hay un poquito de retardo. No sé, compañeros, si le podéis bajar un poquito el volumen. Y entonces parece que la comunicación no fluye, no fluye. Pero qué fuerte. No fluye. ¡Para cuarta, qué fuerte! Esta es muy reconciliada. ¡Ay, ay, 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 quita otra de aquí! ¿Pero de verdad está queriendo decir lo que creo que está queriendo decir? Pero vamos a ver, Miki, ¿te vas a enganchar tú también a esto? A lo mejor soy yo el único de esta mesa que tiene un poquito de cabeza y le encuentre alguna laguna a esta historia. Pues sí. Pues sí, aguaciestas. Claro, lo que pasa es que encuentras lagunas por el retardo, Quique. No el tuyo, tú eres tú, lleva gafas. No, me refiero al retardo de la conexión. A ver si con la traducción de Susana te convence la historia, Quique. ¿Estás diciendo que está enamorada? ¿Conclusión? Sí, sí, está enamorada. Parece ser que está con un especialista. ¿Con un especialista de qué? Este especialista es un educador de la Junta de Tratamiento. ¡Ay, qué bonito! Chicos, que la Pantoja está enamorada en la cárcel. ¿Y vosotros creéis que habrá tenido regalos en San Valentín? Yo qué sé, unos bombones. O bueno, un cartón de tabaco, que en la cárcel es como más práctico. No, sí, 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 seguro que ha tenido regalos. Y yo creo que su nuevo amor le ha dicho adiós, fongo por testigo, que nunca jamás te van a volver a robar las bragas. Una gran línea de guión. Muy bien pensado. ¿Y qué pasa después? Esto no lo podemos contrastar todavía. Eso es así. Lo que sí sabemos es que entre los muros de esa cárcel se encuentra el amor de Isabel Pantoja. Un hombre cuyo único delito fue enamorarse de la tonadillera equivocada. Porque él es especialista. Y estos son sus datos. ¡Uuuh! Ese especialista tiene entre 50 años. Está divorciado. Sí. Y parece ser que ha tenido ya varias veces otro altercado dentro de esta prisión que no tenemos aquí en la espalda. ¿Altercado qué significa? ¿Que ha tenido historias? Ha tenido que parar en los pies a este especialista porque lo vio con otra interna y ahora parece que está roneando con Isabel Pantoja. Bueno, o sea, entonces, lo que tenemos claro... Decide roneando. Nada más que hay mirada, hay mucho, hay paseo, hay sonrisita. Esto, esto quita, coño. Pero, ¿habéis visto qué locura que la Panto está enamorada de un especialista? ¿Especialista en qué? Especialista en general de 50 años. Oye, pero bueno, pero Quique, ¿tú no decías que esta historia tenía lagunas? Si tú me estás poniendo pífano. Pero es que esto era antes de saber. El especialista ronea con Isabel y por lo visto hay miradas, paseos y sonrisitas. Pero ¿dónde está la espantoja en la cárcel o en el diario de No Adentro?